Os voy a enseñar un par de cosas a gente del mundo curiosa para que veáis. De juegos infantiles adaptados como este de aquí. Y os voy a enseñar un columpio que esto se ve muy poco y es súper guapo, fijaos. Esto se sube y después tira de aquí y se balancea y consigue columpiarse un niño en silla de ruedas. Buenos días gente del mundo. Nuevo Block Trip a una hora de, en este caso a una hora de Sevilla. He venido en coche eléctrico que nos han cedido. Estoy en la localidad de Umbrete. Coche eléctrico un tema, ¿eh? Un tema porque no tienes el sentido del oído y no sabes cómo va el coche, si está arrancado o si no. Pero bueno, suave, suave, suave. Bueno gente del mundo, a una hora de Sevilla. Bueno gente del mundo, entro por el arco de Umbrete. Entro ahora. Mira qué cosa más bonita, mira. Mira, hombre, este regalazo de mañana. Oye, Yumencita, os tengo que contar una cosa gente del mundo, porque Yumencita, Yumencita dice que la gente antiguamente se arreglaba más, ¿verdad? Sí, sí, hemos evolucionado en el tema de la moda de la instrumentaria, hemos evolucionado. En los años 50 la gente, la gente vestía muchísimo mejor que ahora. Claro, y yo tengo una teoría, que la gente vestía mejor antes porque la gente era muy fea. Y como hemos evolucionado y somos más guapos, no nos tenemos que arreglar tanto. ¿Eso puede ser, Yumencita? Pues quizás, quizás. Esta iglesia se llama Nuestra Señora de la Consolación. Y os voy a enseñar el altar mayor, que es una de las obras más importantes del barroco andaluz. Es un disparate para los sentidos, lo enseñé. Hola, perdón. Perdón. ¿Tu nombre? Reyes. Ah, Reyes, que voy a tener nombre. Reyes, te voy a hacer una pregunta nivel 10. Orígenes de Umbrete. Bueno, es que los orígenes de Umbrete nos tenemos que remontar a épocas romanas. ¿En serio? En serio. ¿Y actualmente Umbrete? Actualmente, bueno, pues actualmente Umbrete es un pueblo de cerca de 9.000 personas. Es un pueblo chiquitito, pero que tiene mucha vida. Hace poco hemos tenido nuestra fiesta, que es la fiesta del monstruo. ¿Ah? Y por eso ahora vamos a visitar unas bodegas. Métodos champa no es. Un método de champa no es. En Umbrete. Vino espumoso. Vino de celebración. Vino que te hace que se te disparaten las papilas gustativas. Gente del mundo. ¡Ahí va! ¡Uh! Bueno, gente del mundo, como he sido valiente y he hecho el de Güell, me han regalado esta botella para las malidades. Bueno, gente del mundo, hasta aquí el vídeo de Umbrete. Nos vamos para Espartina. ¿Y cómo nos vamos a trasladar de Umbrete a Espartina? Pues en coche eléctrico. Os voy a enseñar el que traigo yo. ¡Hola, señor! Os voy a decir una cosa, es un tema porque como no suena nada, o sea, no se escucha nada el motor, pues esa sensibilidad se pierde. Pero va súper suave, súper suave. Bueno, gente del mundo, nos vemos en Espartina. Qué pedazo de día, lo repito una y otra vez, regalazo de mañana de sábado. El sol está en el cielo, que es lo que nos gusta a los andalucés. Estamos ahora mismo en el Centro Didáctico de Imaginería de Espartina y os lo voy a enseñar. Comido magníficamente, magníficamente en Casa Pedro en Espartina. Regalazo. Y ahora Ginés. Vamos a por Ginés, gente del mundo. A ver qué os puedo enseñar esta localidad. Go, 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 go. Voy a hacer preguntas importantes, te voy a hacer preguntas importantes nivel 10. Pillo, la importancia de las haciendas en Ginés, ¿cuál es? Bastante. ¿Pero cuál es? Eso ahora os lo voy a explicar, pero vamos, sobre todo por el desarrollo económico y el desarrollo demográfico. Gracias a las haciendas existe el pueblo de Ginés. Oye, ¿y Ginés? ¿2,9 kilómetros de extensión? Muy poquito. ¿Eso tiene Ginés, tío? Exacto, el cuarto pueblo más pequeño de España. Guau, que me gusta subir a los sitios. Fijaos, desde lo más alto. Porque, claro, ¿cuáles son los orígenes de Ginés? Bueno, pues tenemos orígenes fenicios, romanos. ¿Fenicio? Fenicio se llamaba Abgena. Génis Levy se llamaba en la época romana. Y después Al Gines, con X, en la época de la Rebeca. Pillo, desde los fenicios no me lo esperaba yo, ¿no? Poco pebea. Escúchame, ¿qué te comerías de Ginés? La ropa esta es muy buena. ¿Eso qué es? Pues se hace un puchero y con los garbanzos del puchero después él cocede. Y eso es la ropa. Ropa sucia se dice. Y eso es para arrancarse las papilas gustativas. Ropa vieja. Para arrancarse las papilas gustativas. Hombre, y después te veis una cosa, los dulces de aquí, ¿eh? Los pestiños y otra cosa que no tenéis en ningún lado, que son las mantas. ¿Eso qué es? Es una especie de hojaldre frito que se dobla como una manta y ahora después de frito se reboza en miel. Y eso está de lujo. Pero esos son típicos de la época de Cuarentena. ¿Y ahora dónde vamos? ¿Qué nos va a enseñar ahora? Ahora al parque. Vamos a un parque. Referente en toda la comarca. Venga ya. Bueno, vamos al parque. Gente del mundo, nos vamos al parque. Me han regalado aceite de diva virgen extra, el molino de Ginés. Que dispárate, que dispárate, que dispárate. Bueno, gente del mundo, hemos venido a un parque aquí en Ginés que está lleno de gente. Está empezando a llover. Y ahora le voy a preguntar al alcalde que por qué hemos venido al parque. Señor alcalde, ¿está la importancia de este parque? Sí, sí, este parque está considerado como el mejor parque de la Jarafe, seguro. Se ha llevado a cabo una inversión importante. Y la verdad que estamos satisfechos porque hemos invertido en naturaleza, en ocio. Un parque de ocio familiar. Ocio saludable. Y aquí llevamos a cabo muchísimas actividades. Oye, que le he preguntado antes a nuestro guía, ¿con qué te quedas tú de Ginés? ¿Con qué me quedo de Ginés? Con su gente. Olé, vámonos que nos vamos. Toma que toma. Gente del mundo, siempre la gente. ¡Go! Os voy a enseñar un par de cosas a gente del mundo curiosa para que veáis. Porque ahí me llama la atención porque hay un par de juegos infantiles adaptados, como este de aquí. Me llaman de todo. Vale, que tiene su rampa de accesibilidad. Y os voy a enseñar un columpio para niños con discapacidad en silla de ruedas. Que esto se ve muy poco y es súper guapo. Fijaos. Se baja la rampa, ¿vale? Se baja. Esto se sube. Y después tira de aquí y se balancea. Y consigue columpiarse un niño en silla de ruedas. Está guapísimo, ¿eh? Y además esto se ve súper poco. Bueno, gente del mundo, pedazo. Parque de ocio familiar adaptado. Me ha encantado eso. Me ha encantado. Grandísima Tirulena, la tenéis aquí al fondo. Es un parque para visitarlo. Parque Concejala Dolores Camino. Bueno, gente del mundo, hasta aquí. Hasta aquí esta visita a Ginés. Voy dirección Gelbes. Cada tarde está lloviendo. Me he puesto esta pedaza de gorra que sé que os gusta. Bueno, gente del mundo. Os voy a decir una cosa. ¡Me encanta! ¡Me encanta Ginés! ¡Gangu! Bueno, gente del mundo, paseazo, embarco. Bueno, yo voy a adquirir. Ya subí arriba para enseñaros lo de arriba sin matarme y sin caerme. Estoy metido en lío, pero ¿por qué? Quiero hacer vuestros ojos. ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!